Levanto con cara de culo. ¿Qué pasa, compadre? Estoy mal, compadre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le meten más goles que a mí cuando estoy desnuda. ¡No seas mala, comadre! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer mañana? ¿Mañana qué va a pasar? Mañana sube la papa. Un tomate por mil pesos. Sí, una arderja, 500. ¿La gana prata? Todo sube mañana. No vayan a la verdura. Por culpa de estos goles, he perdido mi cuota de mi high-look. ¡No, no, no!